Haitianos vuelven a marchar para castigar a culpables de corrupción. Miles de personas salieron a las calles de la capital de Haití para exigir sanciones contra quienes supuestamente se beneficiaron de partidas millonarias del programa Petrocaribe. Los manifestantes quemaron neumáticos y bloquearon la avenida John Brown en la capital, mientras la policía los enfrentó con gases lacrimógenos. Andy Jimmy Lewis, uno de los activistas organizadores de la marcha, dijo a los periodistas que hoy continúa la batalla para saber lo que pasó con nuestro dinero. El país no puede continuar así y los oficiales que son culpables están libres. Lea también. También, tiroteo el local de comida rápida en Estados Unidos deja a un fallecido y cuatro heridos, aseguró que los expresidentes Michel Martelly y José Lerme Privé, así como los ex primeros ministros Laurent Lamotte y en ex Jim Charles, han sido mencionados en el informe del Senado haitiano sobre las supuestas irregularidades cometidas con los fondos de Petrocaribe, vamos a estar en las calles hasta que haya justicia. Si no hacen nada vamos a bloquear todo el país, exclamó el activista. Otros manifestantes se expresaron en similares términos, al criticar la supuesta pasividad del gobierno ante sus reclamos, muchos aseguraron que si no hay claridad sobre los fondos de Petrocaribe, se repetirán los hechos de violencia que sacudieron el país entre el 6 y el 8 de julio pasados. Desde hace semanas el movimiento contra la corrupción y la impunidad en Haití ha realizado varias marchas, siendo la de hoy una de las de mayor participación. El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exaltos funcionarios del país en presuntas irregularidades en el uso de los fondos Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso. Si quieres recibir en tu celular esta y otras informaciones descarga Telegram, ingresa al link https2.me.globovision.oficial y dale click a unirme, además sigue nuestro perfil en Instagram, Facebook y Twitter.